Hace mucho tiempo, había una mujer que trabajaba en una agencia de publicidad. Llevaba 15 años de matrimonio con su marido y las cosas iban bien hasta que un día todo cambió. Sin decir mucho, el marido llamó a un experto, a un psicólogo, que a la vez era consejero matrimonial. No sabía qué hacer, puesto que el problema que sufría su esposa era muy extraño. Pero cuando conversaron telefónicamente, la charla transcurrió así. Hace mucho tiempo, esta mujer que trabajaba haciendo anuncios publicitarios para diversas páginas web, a principios de 1997, cuando el boom de internet estaba haciéndose cada vez más imponente, recibió una imagen por correo electrónico. Esta imagen se llamaba Smile Dog, que significa perro que sonríe. Era en formato .jpg. Cuando esta mujer abrió esa imagen y empezó a materializarse a través de la primitiva pantalla de computadora de aquel entonces, su vida más nunca fue la misma. Pero lo tenebroso de todo esto es que ella no se dio cuenta inmediatamente. Ella se fue dando cuenta transcurriendo las semanas a partir de ese hecho. La imagen le pareció pavorosa. Era un perro con una expresión muy humana, una sonrisa imposible para un can. Eso fue todo lo que ella captó en aquel momento. Esa noche soñó con el perro, pero esto no fue sino la punta del iceberg, porque más tarde empezó a verlo lúcidamente. Segundos antes de darse cuenta de que sencillamente estaba dejando correr la imaginación. Pero luego comenzó a sufrir ataques de estrés muy agudos, ataques de ansiedad terribles, que más tarde degeneraron en epilepsia. Y esta mujer supo que el perro de la foto tenía algo que ver, porque no podía sacárselo de la cabeza, como una canción en la que no podemos dejar de pensar. El perro siempre aparecía en su materia gris, siempre estaba en su imaginación. El problema es que, además del ataque de epilepsia, comenzó a sentir insomnio. No podía dormir más. El matrimonio ya se estaba cayendo a pedazos muy lentamente. Entonces, fue cuando el consejero que nombramos al principio de esta historia, entra en acción. El problema es que cuando él viaja de un estado a otro en carro, nada más para ver a esta mujer, de quien siente una curiosidad muy peculiar, dada la historia que le contó el marido, se llevó una gran decepción, porque la mujer tuvo un ataque de pánico y no abrió la puerta. Se encerró en su cuarto y la conversación entre este psicólogo y ella tuvo que transcurrir por medio de... una puerta de madera. No pudo hablar con ella cara a cara, no la pudo convencer de nada. Por lo que, lo único que pude aconsejarle es que llamara al 911, al marido, y que le internaran inmediatamente y que le dieran calmantes, y que buscaran ayuda psiquiátrica inmediatamente. Pero la curiosidad de este tal tipo fue tal, que al llegar a su casa, finalmente se puso a buscar la imagen por internet. Al principio no la consiguió, pero se dio cuenta de algo pavoroso. En aquel entonces, ya era el año 1998, más de 400 personas habían visto SmileDoc.jpg, con resultados nefastos. Ese mismo historial médico que él había fabricado en base a los testimonios del marido, se repetía. Ataques de ansiedad, insomnio, estrés agudo, que generaban cosas peores. Algunos incluso ya habían muerto, quizá de causas naturales, pero el hecho es que nadie puede negar que la maldita imagen en cuestión quitó muchos años de vida a las personas que tuvieron el infortunio de verla en su versión original. El hombre envió correos electrónicos al marido de esta mujer, diciéndole que necesitaba hablar con ella, a toda costa, sin importar qué. Pero pasaron las semanas y la mujer no quería hablar de esto. Lo único que recibían eran correos electrónicos periódicamente del marido, diciendo que o las cosas estaban igual o estaban empeorando. El hombre sintió una frustración muy grande. Le parecía terriblemente injusto, pero no podía hacer otra cosa. Y lo que era peor, a pesar de la información que él había recabado llegando hasta el último rincón de internet, no le permitía hablar con otros testigos, más que saber que había una leyenda urbana, un fenómeno que era real, de un perro en una foto. Y cuando finalmente logró poner los ojos sobre la imagen, resulta que no era la original. Es la que hoy día circula. Dicen que es la misma imagen, pero guardada en formatos distintos. Finalmente, y cuando ya casi se había olvidado de esto para proseguir con su vida, recibió un correo electrónico de nada menos que la mujer que no había podido hablar con él. Le dijo así, Doctor, discúlpeme. Le pido perdón, primero por haberle hecho perder el tiempo, segundo por recibirlo de manera tan grosera. Sepo confiar en que mi marido supo ser un anfitrión mejor de lo que yo fui. Le pido perdón y le cuento mi historia. Yo recibí esta imagen una noche. Y desde entonces mi vida cambió para peor. No puedo dejar de verlo. Y lo que es peor, además de lo que ya le ha dicho mi marido, resulta ser que sueño con el perro y el perro me habla. Pero por favor no me pregunte lo que me dice porque no quiero volver a decirlo más nunca, a pesar de que no me lo puedo sacar de la cabeza. Yo guardé la imagen original en un disquete. Sepo usted perdonar. Era el año 1997. Lo sigo conservando. No sé si se ha dañado, pero está ahí. El doctor replicó este mail, pero la mujer no le contestó previsiblemente. Era simplemente una carta de disculpas. Pero lo peor de esta historia es que meses después, cuando ya era el año 2005, en paralelismo con la fecha que había recibido este correo electrónico y todos los años que pasaron de por medio, resulta ser que se enteró por medio de un correo electrónico de este hombre, del marido de esta pobre mujer, que ella ya se había suicidado, que ya había tomado su propia vida. Tanto fue así que, después de tantos años de estarse comunicando con este hombre y finalmente haberse logrado comunicar con la mujer y el hecho de que pocos meses después de haber recibido una carta de ella finalmente, ella se suicidara, le hizo pensar que todo era una broma de mal gusto. pero no lo era. El obituario era claro. Era el nombre de la mujer. En el periódico apareció. El hombre estaba dispuesto a volverse a obsesionar con este caso. A volver a investigar. Incluso a buscar la imagen original en la casa del hombre. Pero recibió un correo electrónico de un recipiente que él nunca había visto en su vida y tenía una imagen y se llamaba SmileDoc.jpg. El hombre se aterrorizó muchísimo porque no era el marido de ella el que se lo había enviado. Cuando finalmente vio la imagen se dio cuenta de que era mucho peor que la anterior. El hombre más nunca volvió a tocar este caso.